Muchas gracias, diputada presidente. Adelante. 77 años de la Carta de las Naciones, 193 países miembros de un total de 206 naciones, casi la totalidad de las naciones del mundo están integradas en una organización surgida después de la Segunda Guerra Mundial para sustituir a la Liga de las Naciones que había demostrado su evidente ineficacia. Hoy reconocemos el esfuerzo a Naciones Unidas y, sin embargo, me parece que habría que hacer una profunda reforma de la institución. Guerras a lo largo y ancho del orbe, Cuba más de 60 años con bloqueo económico, la inmensa mayoría de las naciones exigen que ese bloqueo inhumano, cruel, brutal se retire y cinco países tienen derecho de veto, dentro de ellos Estados Unidos, y simplemente desacatan todas las determinaciones que se toman en la Asamblea General. Ni qué decir del conflicto de Israel con Palestina, ni qué decir de las constantes agresiones a diversos pueblos del mundo, y no olvidar además que el compañero presidente en el marco de Naciones Unidas planteó que esta institución no ha hecho nada por los más pobres del mundo y presentó un claro programa con el cual se podría llegar a los miles de millones de pobres que hay en la humanidad y que, inspirado ciertamente en la política social que nuestro gobierno ha planteado, podrían empezar a atemperar esa pobreza y darle la mano a quien más lo necesita. No sólo les dio el remedio, sino les dio el trapito, les dijo de dónde saldrían los recursos para atender estas necesidades, y Naciones Unidas no dijo absolutamente nada. Recientemente el compañero presidente planteó una tregua de cinco años a cualquier guerra en el mundo como un camino para reconstruir mejores condiciones de vida para la humanidad toda, y Naciones Unidas, que debería tener estas banderas como eje central de su actividad, simplemente mantuvo un silencio absoluto frente a esta ambiciosa iniciativa, que debería empezar con una tregua de cinco años, pero que debería consolidarse en un compromiso de que de una vez por todas la humanidad dejara de resolver sus diferencias a través de la violencia y de las guerras. Se dirá lo que se quiera, y con esto termino de las dificultades existentes internamente en nuestra patria, pero a pesar de los duros encontronazos que tenemos con la oposición, aquí hay que reconocer que es el debate, que es el diálogo, que es la confrontación de las ideas y que de manera pacífica, a través de las urnas, se decide quién el pueblo le da el mandato de la conducción de los destinos de la patria. Así es que sí tenemos mucho que decir para la reforma que debe haber en la organización de las Naciones Unidas. Así es que paradójicamente, larga vida a las Naciones Unidas, pero unas Naciones Unidas comprometidas con la humanidad y con los pueblos del mundo. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeras. Muchas gracias, diputado Fernández Noroña.